Ayer la Argentina se impuso a Brasil en el mítico estadio Maracaná por la mínima 1-0 y se consagró como el nuevo campeón de la Copa América. Hoy el mundo voltea hacia Europa pues este domingo habrá un nuevo campeón en la Eurocopa cuando Italia e Inglaterra se midan en la gran final que se disputará en otro legendario estadio, el Brembley, a partir de las 3 de la tarde. Ambas selecciones terminaron la fase de grupos como los líderes. La escuadra zurra clasificó ganando sus 3 partidos mientras que los ingleses obtuvieron 2 victorias y un empate. Para los siguientes duelos de octavos y cuartos de final los italianos vencieron 2-1 tanto Austria como Bélgica para así avanzar a semifinales donde enfrentaron a España con quienes empataron un gol en los primeros 90 minutos definiendo todo en la tanda de penales. Del lado inglés lograron vencer 2-0 a Alemania en los octavos de final y en cuartos derrotaron con un contundente 4-0 a Ucrania, mientras que su boleto a la final lo lograron tras vencer 2-1 en tiempo extra a Dinamarca. Italia buscará su segundo título europeo luego de conquistarlo en el año 68, 1968. Por su parte Inglaterra nunca ha logrado la Eurocopa por lo que intentará obtener la estrella continental en su casa en lo que será su primera gran final. Italia buscará su segundo título europeo luego de conquistarlo en la tanda de penales.